Samsung ha subido de nivel con sus nuevos auriculares los Samsung Galaxy Buds 2 Los últimos dispositivos que integran cancelación de ruido activa Donde con solo un toque podrás escuchar tu entorno y hasta aislarte de él ¿Pero suenan tan buenos hasta mejores que los AirPods? ¿Se podrá sincronizar con todos los equipos? Hola, mi nombre es Rommel y hoy te traigo la review completa de los Samsung Galaxy Buds 2 Sobre el diseño Los Samsung Galaxy Buds 2 traen un diseño mucho más compacto listos para calzar cualquier tipo de oído Este está compuesto por un cuerpo hecho de policarbonato redondo El auricular tiene una serie de medidas que van desde los 17 x 20.9 x 21.1 mm y pesan cada uno alrededor de los 5 gramos En los audífonos podemos apreciar varias cosas Tiene 3 micrófonos integrados y 2 vías woofer y tweeter Todos se complementan para brindarte una experiencia más inmersiva del sonido Asimismo, desde la aplicación Samsung Wearable Puedes sincronizar los auriculares de forma rápida y definir el tema de los toques Lo mismo que detallaré más adelante A diferencia de los Samsung Galaxy Buds Live y los de primera generación Que son prácticamente los clásicos frejolitos Estos Galaxy Buds 2 vienen con el clásico chupón para que quepa mejor en tu oreja De igual forma, su caja mide alrededor de los 50 x 50.2 x 27.2 mm y pesa alrededor de los 41.2 gramos Esta última es bastante compacta haciendo que los auriculares calcen a la perfección Es mediante pines y es allí donde se producen varias cosas Puedes sincronizarlos como cargarlos al mismo tiempo El case que también es de plástico viene con la certificación de sonido AKG Algo que Samsung ya está trabajando desde los modelos de sus celulares Lo que sí nos hemos dado cuenta es que el case solo trae un puerto USB tipo C para la carga Que a diferencia de los audífonos de primera generación Trae un botón que te permitía desincronizar los auriculares con cualquier dispositivo Cuando estén dentro del estuche Pero eso no es ningún problema Pues esto se puede hacer realizando una serie de toques De los Samsung Galaxy Buds 2 de Samsung que te detallaré a continuación Cabe precisar que existen hasta 4 versiones de los Samsung Galaxy Buds 2 Me refiero al color Que son en color negro, olivo, blanco y morado o violeta Sobre la performance y rendimiento Una de las cosas que por fin Samsung integra en los Samsung Galaxy Buds 2 Es la cancelación de ruido inmersiva Con ella podrás aislarte completamente de tu entorno Para disfrutar mejor tu música favorita Por ejemplo de Spotify o YouTube Music Incluso con un toque prolongado en el auricular Puedes desactivar la cancelación de ruido Con la finalidad de que nunca te los quites O tengas que sacar el estuche para participar de una conversación Hablar en grupo, etc La sincronización es bastante fácil Si tienes un smartphone Android Puedes sincronizarlo Descargando la aplicación Samsung Wearable El mismo que detecta los auriculares de manera rápida Sin necesidad de que tengas un celular de la compañía surcoreana En el caso de los iPhone no hemos tenido éxito Pues de momento la app se encuentra desactualizada Y no puedes encontrar los Samsung Galaxy Buds 2 Valdría la pena una actualización por parte de la marca En la misma aplicación puedes determinar Qué función deseas que cumpla el auricular derecho o izquierdo Como es el caso de llamar a una persona Activar el asistente de voz O simplemente abrir Spotify hasta pasar tus canciones Es de tal forma que si eliges este último Podrás pasar tus canciones con dos toques en el audífono derecho o izquierdo Así como poner pausa de la canción con un solo toque En el caso de querer retroceder Deberás pulsar tres veces seguidas el auricular ¿Qué sucede si quiero sincronizarlo con otro dispositivo? Pues deberás hacer un toque prolongado en ambos auriculares Al mismo tiempo para que el nuevo smartphone o laptop Los detecte de inmediato activando el Bluetooth La marca menciona que puede eliminar hasta el 98% del ruido ambiente Y sí, lo compruebo Incluso desde la misma app tienes tres niveles a elegir Para decidir cuánto ruido ambiente quieres escuchar o bloquear Con un modo ambiente mejorado con respecto a la generación anterior Vale la pena Sobre la batería Algo que en realidad no me preocupó demasiado Aunque a algunos se les hará un dolor de cabeza Los auriculares pueden resistir hasta seis horas de funcionamiento Con cancelación de ruido activa Y hasta catorce horas en caso lo tengas desactivada Cada auricular del Samsung Galaxy Buds 2 Monta una batería de 61 mAh Y en la caja hay 472 mAh Esta incluso puede cargarse de manera inalámbrica O posándolo sobre un celular Que te brinda esa opción de compartir energía Si bien la caja te brinda 20 horas más de diversión en música Esta puede demorar en cargar Aunque no está mal frente a otros auriculares Puedes obtener el 10% de la batería Con solo chufarlo 8 minutos Y alrededor de 30 minutos Ya tendrás los auriculares en un 50% En conclusión Los Samsung Galaxy Buds 2 Se han convertido en un caballito de batalla Difícil de vencer Su diseño los convierte en únicos Pues no recurren a la larga cola Que sobresalen los demás auriculares Siendo esta vez más discretos El hecho de que tenga una cancelación de ruido inmersiva Hacen que los niveles de audio Se escuchen mucho más profundos Gobernando los graves Y los agudos cristalizados Lo malo está Y creo que necesita actualizarse Es que no puedes sincronizarlo de momento Con un terminal en la manzana Si bien lo puedes hacer mediante el Bluetooth Mas no desde la misma aplicación No sabemos si es culpa del proveedor O culpa de Samsung Quien abandona su aplicación Samsung Wearable En los celulares de Cupertino Si te gustó esta review De los Samsung Galaxy Buds 2 Dale manito arriba Si no te gustó Déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita Para recibir todas las novedades Del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!